Pro-Pro-Pro-Producciones Juárez Caminas en el paraíso, encuentras y haces entre los sonidos que produce la naturaleza, donde debes dar todo, encendiendo tu alegría, para dar sentido a tu existencia. Camina entonces libremente, donde tu mente te lleve a la máxima dimensión de la alegría, donde se encuentra el nido de la felicidad. Siembra y recoge los frutos de los que siembras, ve a un rinconcito de este paraíso y agradecer por la oportunidad de vivir. Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver el video. Gracias por 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 ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 mi papá. una vez más. la vez más. la vez más. la vez más. y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!